Y le trajo té a Don Johnny. Y ando vestido de chino, viejo, mire. Servilleta. Nadie le puso servilleta. Nadie puso servilleta. Yo le dije, traigan servilleta. Ahora le decía la mano de chino. ¡Ey, ey, ey, ey! Un punto. Y le trajo bebida. A Don Johnny le traje bebida. Y solo a Don Johnny, pues. Es una bebida asiática, hermano. Nosotros somos, nosotros. Eso no lleva ninguna mala, no lleva azúcar, no lleva nada. ¿Lo podemos probar? Es lo que decía, miren. Sí, está listo, hermano. Es que se usa de menos. Ah, porque tiene los dientes bien separados. Es que ya está listo. Te dije la presentación, hermano, Fatima. No me he dicho. No, lo he dicho porque a mí me he comandó. La presentación está simple, pero ahí el esfuerzo que hizo también para verse chino. Ajá. Le vamos a dar un punto más. Así que le lleve a ocho la presentación. Ocho. Mira, el vestuario le ayudamos. O sea, sí. Yo creo que está muy simple, pero en sabor, en sabor, en sabor, le vamos a dar ya con la salsita de soya que le pusimos extra, que la tenía ya la papa. Sí, no, aquí como yo la me he. Porque sí se sirve con dos salsas, la salsa picante y la salsa de soya. Entonces, el sabor le vamos a dar un hueve, está bastante aceptable. Sí, va, qué rico, viejo. Está bueno, está bueno. Sí, me llegó al nueve, yo sabía que iba a superar la caldilla. Así que eso lo pueden hacer las viejas de aquí en la cocina como cominita. Y así nos dimos cuenta que anduvo paseando ahí y no ha costado nada. Y así, prácticamente solo se mueve el polio, se cocina con la salsa, se corta la lechuga, se sacan los guacalitos de la lechuga y se sirve y ya. En buena onda ponerlo ahí si no quieres que te caiga buruca. Ey, en buena onda. Ponelo ahí si no quieres que te caiga buruca. Bueno. Ya me dio la consulta. Gracias. A comérselo él, mía. Vaya, vamos con la telita. Vaya, Estelita. Vamos con la telita. Es lo que hace especial. La única que pones en billeta, por cierto. Ah, bueno, bueno. Cuenta, ¿eh? Juntos me tienes que dar para. Vaya. Hola, Estelita. Vamos a ver, Estelita. ¿Cómo se dice? Kung Pao, Kung Pao. ¿Cómo se dice? Kung Pao, así como lo pronuncio, así como. Ustedes así escribanlo. Kung Pao, Kung Pao, Kung Pao. Ok, ¿ya lo probó con la salsita de soya, sí? Sí. Sí sabe mejorcito con la salsita de soya. Sí, por eso lo puse ahí. Ok. Ya lo teníamos, y como ya se venían acercándome. Dejá, Julio, y vos has comido de todo, papá. Sí. Y me dices también, Henry, pero Julio. Para los que están abiertos, ¿ah? De veras. Vamos a ver qué dice Henry. ¿Le gustó, Henry? Es rica de la lechuga. Está bien, está bien. Está bien. Yo estoy abierta. No sé, no dicen. Yo sí. No sé, espérate. Hasta las seis dejemos comer. Seguramente el sugar todo has comido. ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Yo quiero probarlo a ver qué tan bueno está. Y que nos enchilamos. Ah, por el chile. Por el chile, por el chile. ¿Cuál tiene chile? No te gusta. El saladito está rico. Vaya. Entonces, ahora vamos con la telita. Vamos a ver. Telita. La pregunta es. ¿Qué le pasó a ti? Yo no conocía la versión de la estela. Ya la ves lo mío. ¿Cuándo llores? En general todo. En general. No sé. Miles emociones. ¿Qué le pasó? Vale. Vamos a lo que es el plato. Y luego vamos a hablar de lo demás. Cuando ya ve en el cuadro. El procedimiento se equivocó en varias cositas. Que sí la pudieron haber salvado. Pero usted solita venía y se hundía. Con otra cosita que había. La mirábamos. Y se volvía a hundir. Y se volvía a quemar. Y volvía a hacer algo bueno. Y luego volvía. Y volvía a quemar. Vale. En el procedimiento. Tuvo uno que otro errores. Para empezar. Los camarones. Los pollo. Y la carne. Los cargó de pimienta. Pero exageradamente. Exagerado. Sí. Demasiado. Y de tanto que le puso. Que quizás también le puso mucha sal. Se sentía salado. Y se sentía bien fuerte. Hasta después me voy a dar. Ajá. Ok. Aparte de eso. La carne. La carne la que peor se miraba. Se miraba negra prácticamente. De tanta pimienta. Pero sucedió un milagro. Un milagro. El renacero. Que a la hora de prepararlo con la salsa. Perdió lo fuerte de eso. Y sí le agarró el sabor a compado. Pero luego viene. Y para servirlo en la presentación. Va y agarra del arroz de jilo. Ay. Queriendo haber agarrado del arroz. Del gordo melo. Y luego el resultado es esto. Pegajoso. Porque el arroz de jilo era para sushi. Así no hizo la bestia. Y le falta. Lo de las verduras. Ah. Lo de las verduras también es cierto. Ajá. Iba bien. Todo iba bien. Con los sabores ya. Les ha gustado. Miren. Miren cómo están ahí atrás. Sí. La verdad. Está bueno. Está bueno. Sí. Ahora puede ser un toque bien. Es especial. Está bueno. Está rico. Reunimos hijas. Eso puede ser parte del menú. Es fácil de preparar. Para los gordos. Sí, pero. Ay, qué bueno. Para los gordos y paladiana. Entonces. Estela. Ajá. Cuando ya iba encontrándole el toque. El sabor. Viene usted. Y se pone. A zancochar. A zancochar. Los vegetales. Allaron las tapas. Sí. Los vegetales. Y se pone a meter esto. En agua. Esto en agua. Y todo lo pasó por agua. Y nos quedamos. ¿Qué está haciendo? El estela. Si va bien ya. Porque lo mismo que el chelo hizo. Y puede ser que vos digas. En la receta lo vea así. Pero no va así. No va así. No. Va salteadito. También con los preparativos. Ah, pues yo me equivoqué. Me atendí. Ajá. Me atendí. Me atendí. Entonces. Todo eso le iba otra vez hundiéndose. Le escribíta. Por más que trata. Y se le reindica. Pero luego va y. Otra vez se hunde. Así que en procedimiento. Le vamos a poner. Un 6. En descuadre, Telita. Mira. Se viene. Se viene. Hasta nos hiciste sentir mal. Yo sí. Me sentí mal. Tela, que corte. Que yo dije todavía. Por dentro. Lo siento, Estela. Pero por fuera te estaba acabando. Sí. Yo también lo siento, Estela. Sí. Hasta la pobre Daisy. Va a sufrir las consecuencias. Cuando llegue a la casa. Ya le dijeron. Me acabo de decir. Le dijo. Porque ella lo contenta. Llegó. Mire, fíjate. Estamos logrando nuestro objetivo. No estamos. Lo estamos haciendo. A la Estela. Le dijo a la mamá. Y cuando la mamá supo eso. Le dijo. Con la niña. No. Cuando venga la Estela. Y le pregunte. Qué es lo que le has hecho. Y me diga. Me la baja. En la calle va a dormir. Quien la va a parar en la poca Daisy. En la calle va a dormir. En la calle va a dormir. En la calle va a dormir. Ya me pasaron. No, mira que don Johnny allí me ha tirado un colchón para que duerma. Fuera del portón. No adentro. Fuera. Bueno, entonces. De verdad, Estela. Con tus lloradas que tuviste. Claro. No hiciste. No hiciste sentir mal. Porque la realidad no era para que te pusieras sensible. Sino que para que te enojara. Pero si daba sentimiento. A mí me. Es cierto. Yo sentía feo. Ajá. Pues sí. Yo también yo sentía. Me sentía más mal. ¿Qué le pasa a Estelita? Y un monotro. Hasta dejamos de cocinar por ir a verla. Mira bien. Nosotros no creíamos que estaba llorando. Y de repente. Estela. Estaba llorando. Y ella sí se sentía mal. Y ella lloraba. Ella sí se sentía mal. Por lo que le decíamos. Porque no te ha escuchado. Y no puedo hacer nada. Algo así. Eso es que se le ha enterado. No te ha escuchado eso. ¿Qué dice? No, pero yo creo que. Yo creo que también. Era mal lo que vos le decías. Gracias. Eso más le dolió. Yo estaba en la cocina. Y yo le dije. Estelita. Porque ya la vi. Llorando. Ajá. Porque está llorando. Le digo. Es que lo que Daisy me dijo. Así es. Entonces ahí fue donde ya entendí. Pues sí. Es que es diferente que se le diga. La rata para la Daisy. La familia que se le diga. Entonces la. La Daisy hizo un buen trabajo. Porque sí le dio. Donde más le dolía a ella. Decirle la niña de la casa. Decirnos la verdad también. De que no sabe cocinar. Telita la verdad no sabe cocinar. Necesitaba aprender a cocinar. Y aquí estábamos en segundo. Ay pobre. Pero sí. Necesitaba ponerte un poco más de. Más de. ¿Cómo se llama? Más de. Más rígido. No. Ahí de parte de la mamá. Tendría que ser de parte de ella. Ponerse el propósito. Así como esos bosques. Hasta que. No te das por vencido. Hasta lograr las cosas. De decir. Bueno. A partir de ahora. De ahora me voy a proponer. A meterme más en la cocina. Con mi mamá o algo. Toma. Ya estábamos. Es familia. Sí. Eso estoy viendo. Que ya no es familia. Ella llora riendo. Eso es lo bueno. Pero ella sí llora de la vida. Chuda. Los consejos que le está dando. La risa toda. Sí. Pero ella sí llora de verdad. Con sentimiento. No solo por aquí. Sáquenla. La chiquilla. Sí. La chiquilla. La chiquilla. La chiquilla. La chiquilla. Que esté conservándose. Yo le dije. Y se le echa lo que trae la sopa. Y luego después se revuelve. Sí. Y ya se va rica. Y se va rica. Donde yo sentí que ella se había enojado. Fue cuando le fue a dejar la sopa a usted. Y no sé cómo le preguntó. No sé qué cosa le preguntó a usted. Y le dijo. Como usted. Como usted quiera. Le dijo así. Y todos nos quedamos como. Se descuadró. Pero educadamente. No pudo respondiendo mal. Sino que educadamente. No es que no me contestó mal tampoco. Sino que como usted quiera. Ajá. O sea. Lo dejó con la palabra. Nada molesta. Pero siempre fue educada. Se recuperó. Porque hubiera seguido. Si la hubiera seguido más. Yo creo que hubiera ido. Sí. Le dieron una pausa. ¿Por qué nos sentimos mal? Le dieron la pausa. Parece que llegó Pei. La aconsejó. Y le dije yo. Ría sobre el cine. Ría sobre el cine.